... Así es, 90 años cumplimos, Víctor, le agradecemos por la presencia de ustedes y bueno, lógicamente que estamos muy contentos de poder cumplir 90 años funcionando a pleno en los tres turnos y en muy poquito tiempo pudiendo sacar un libro, que es el regalo o el autorregalo que creo que se hace la biblioteca para estos 90 años. Imaginamos que el contenido del libro viene cargado de muchas historias, de muchas anécdotas y fundamentalmente del recuerdo y de la historia de una de las bibliotecas más importantes de la ciudad. Sí, digamos en parte tiene algo de la historia y de recuerdos de algunos miembros de comisión directiva en ese libro, pero en realidad fundamentalmente el libro es la historia de todas las escuelas de la ciudad, de todas las instituciones educativas que tiene hoy por hoy Cañada de Gómez, pues una continuidad por decirlo de alguna manera, porque hace 16 o 17 años, ahora no te digo con exactitud, creo que fue en el año 97 se hizo un primer volumen que se llamaba Historiando mi escuela 1, con las escuelas que estaban en ese momento. Bueno, hoy por hoy pasaron, como te decía, casi 17 años y la verdad que la gente de la biblioteca quería hacer una actualización, digamos incorporar, sean muchísimas escuelas que en ese momento no estaban ahí hoy en la ciudad y bueno, y por eso era el objetivo ya desde hace un año que se viene trabajando con esto y en septiembre creemos que va a estar ya editado ese libro, así que como te decía, es el regalo que se hace a la biblioteca y también para la comunidad, porque es un libro que por ahí se usa mucho con los chicos de las escuelas, lo utilizan mucho en los que es sus estudios, así que la verdad que estamos contentos de poder brindar eso, para la biblioteca y para la comunidad como te decía. En línea general, ¿qué se puede decir, qué se puede contar acerca de la biblioteca teniendo en cuenta eso? Los años que viene funcionando y la manera en la que viene funcionando, porque es una biblioteca popular, con acceso a todo el público, no solamente a los 3 establecimientos educativos que funcionan aquí alrededor. Exactamente, la particularidad precisamente de esta biblioteca popular es esa, que al estar pegada con las instituciones educativas, tiene un contacto más directo y está constantemente llena de chicos, de adolescentes, digamos, de estudiantes del profesorado, que eso contrasta a lo mejor un poquito con la primera imagen que alguien puede tener en una biblioteca de esos lugares, digamos, con poca gente en silencio, de muestro, vos venís acá a la tarde, a la mañana, a la noche, está lleno de gente y eso es algo, si bien es una limitación en algún sentido para desarrollar otras actividades, creo que es lo más importante que tiene esta biblioteca. Y después me parece que también hoy por hoy cumple con muchísimos servicios, además de lo tradicional, que tiene que ver con, lógicamente, con el préstamo de libros, con poder venir a estudiar y a desarrollar acá ciertos conocimientos. Digo, también ha avanzado en ciertas cuestiones, como es el uso de las computadoras, tiene Wi-Fi, digamos, se utiliza mucho los chicos con las netbooks, en los últimos años ha entregado el gobierno. Bueno, es constante ver a muchos chicos o adolescentes que vienen con sus computadoras personales y las utilizan acá, que tiene Wi-Fi gratuito. Así que me parece que la biblioteca en ese sentido también está muy avanzado y brinda también otros servicios que por ahí no son tan conocidos, pero son importantes también, como el programa de Servicio de Información Ciudadana, que es un programa que viene de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es de la que dependen todas las bibliotecas populares, por otra parte, ¿no? Y que tiene que ver con poder brindar ciertos servicios a la gente, como trámites en la ANSES, en la AFIP, inscripciones a diferentes organismos públicos, que también es un servicio que se utiliza, mucha gente viene o necesita imprimir un turno, necesita imprimir un recibo de sueldo, y también lo puede hacer acá en la biblioteca. Imaginamos que también otra de las cuestiones importantes que tiene la biblioteca es que todos los años se visita la Feria del Libro y se traen algunos volúmenes importantes para el uso y para que estén a disposición de todos los asociados y de la gente que consulta habitualmente la biblioteca. Así es, es una de las actividades más importantes de la biblioteca. Nosotros todos los años tratamos de destacarlo eso porque realmente se compran libros en gran parte que tienen que ver con las inquietudes de los usuarios, que por ahí vienen, dejan un papelito, hacen una recomendación, además de las bibliotecarias que están constantemente tratando de captar cuáles son las nuevas necesidades. Si bien la biblioteca tiene una historia larga también yendo con las bibliotecarias, con Ana Zapet y María del Carmen Salomón a las Ferias del Libro, me parece que es importante destacar que desde el año 2005 se viene dando un impulso bastante importante en cuanto a dinero en efectivo, traslado, hoteles de parte de la Conavip para que vos puedas ir a la feria, puedas comprar allá a mitad de precio, que eso es importante, los días que van a las bibliotecas populares, realmente son 2, 3, en alguna oportunidad son 4 días, podés comprar a mitad de precio, lo que es importante, y como vos lo decías también al principio de la pregunta, es la compra de libros más importante que tiene la biblioteca en el año, y que también es algo para destacar. Bueno, Mauro, muchas gracias, y bueno, felicitaciones por estos 90 años, imaginamos que la biblioteca va a seguir adelante muchos años más. Seguro, seguro, ojalá que sean muchos más, y en septiembre, seguramente, si no es en septiembre, principio de noviembre, lo estaremos avisando para cuando hagamos la presentación del libro, y seguramente acá en la biblioteca, y un poquito poder festejar acá, en este edificio, los 90 años de la biblioteca Pablo Pisurno.